Sí, eso fue en la final del 2004 que jugábamos contra Nacional a final. Y ese día pedimos permiso y Pedro no nos quería dejar, pero nos dio permiso y llegamos todos, fue puerca, para jugar esa final. A dos días de esa final y llegamos en un estado bravo, bravo. No, hablamos con los muchachos, hablamos con el propio Pedro, que no se preocupara que nosotros íbamos a ser campeones. Sí, de pronto fue un lema, pero yo creo que el cuidado personal es muy importante en los deportistas. Como persona nunca hay de qué hablar. Fui un profesional a carta cabal y bueno, esto sirve mucho también para uno aconsejar a los muchachos.